¿Qué es el comercio detallista? Walmart sí tiene un crecimiento de un 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, este crecimiento se debe a que Walmart vendió su cadena de restaurantes VIPs y su ingreso está de alguna forma influido por esta venta. Lo relevante en el caso de Walmart es que está teniendo una estrategia de crecimiento hacia la base de la pirámide. Otra cadena que también está teniendo un desempeño muy por abajo de lo que se esperaba es Soriana. Soriana está teniendo una caída en sus ingresos del 4% en lo que va del año. Y no se ve una estrategia clara de Soriana para compensar o para recuperar el desempeño que en años anteriores había tenido. Por otro lado, tenemos un comercial mexicana que tiene un ligero crecimiento del 2% acumulado al mes de septiembre. Y aquí sí se ve una estrategia clara por parte de Comercial Mexicana en donde han tenido ya desde hace algunos años la estrategia de abrir tiendas tipo premium. Han abierto tiendas en ubicaciones de niveles socioeconómicos medios y altos en un formato de tienda o en un par de formatos de tienda, uno que se llama City Express y otro que se llama Fresco, en donde se ofrecen productos de alta calidad, muchas veces productos de importación y que está claramente dirigido a un grupo de consumidores con un cierto poder adquisitivo. Por otro lado, tenemos la cadena Chedraui, la cadena del sureste, que está teniendo un desempeño muy bueno. Ellos sí están teniendo un crecimiento del 6.5% con respecto al año pasado y considerando el mismo número de tiendas, es decir, un comparativo a tiendas iguales sin considerar sus aperturas, está teniendo un crecimiento del 2.2%. ¿Cuál es la estrella del comercio detallista en este momento? Es Oxxo. Oxxo está teniendo un crecimiento del 12.7% con respecto al año pasado y 3.1% a tiendas iguales. Es decir, gran parte de su crecimiento lo están teniendo por la apertura de tiendas. Ellos han tenido un ritmo de apertura en los últimos 12 meses de 3 tiendas diarias. Ahora, Oxxo, que pertenece a FEMSA, definitivamente está mostrando una estrategia muy importante de atender el comercio detallista. Y dentro del comercio detallista, FEMSA está invirtiendo en el canal de farmacias. Esta es un poco la tendencia del mercado detallista. Al final, se está dando también un fenómeno interesante. No voy a hablar muy a detalle del mercado de mayoreo. Simplemente mencionar que también algunos mayoristas, por un lado, se están consolidando, pero lo más importante es que están abriendo tiendas de autoservicios para venta al detalle. Es decir, hay un interés de empresas que tradicionalmente no estaban dirigidas al detalle o no tenían un foco tan claro al detalle.